¿Qué es lo que se da en cumplimiento a una orden judicial de la seccional 17? La Fiscalía se logra materializar esta captura en contra del inspector de policía de Punta Canoa por el delito de fraude procesal. La policía recibe esta orden judicial y se hace efectiva allí directamente la inspección de policía por el delito de fraude procesal. ¿Y cuál es esa irregularidad? ¿Cómo se materializa? Bueno, ya la investigación como tal y el proceso ya lo lleva directamente allí los investigadores con el fiscal. Digamos que en este momento no sería, digamos, de decir exactamente meternos allí en el proceso porque eso lo maneja directamente la fiscalía. La policía metropolitana de Cartagena se pronuncia con esto solamente manifestando que se materializa esta captura por orden judicial por el delito de fraude procesal. ¿Pero por parte de la fiscalía de qué se le señala, coronel? Por el delito de fraude procesal. Ya los pormenores de la investigación ya los maneja directamente allí la fiscalía exactamente. Ahora, tenemos entendido que posteriormente fue dejando en libertad. ¿Por qué razón? Sí, bueno, posteriormente pues ya es dejado en libertad. De acuerdo pues allí a las primeras indagaciones y lo que nos manifiesta nuestros investigadores. Parece que el argumento allí es un tema de salud. Entonces, en ese momento pues ellos toman la decisión hasta que aporte pues algún material allí probatorio. pues más adelante se tomarán determinaciones por parte del fiscal. Sin embargo, ¿sigue vinculado al proceso? Obviamente, claro, sigue vinculado allí al proceso y pues más adelante tomarán algunas determinaciones de acuerdo pues a los argumentos y a los antecedentes que él lleve y aporte a su proceso.